Con tantas encuestas uno se vuelve loco. Vamos a hacer una por esta cuenta. Intención de voto considerando los cuatro partidos que parece que tienen más votos. Iker Casillas se lanza y hace su propio CIS. Pero más allá de desvelar quién ganaría las elecciones si solo votase en sus seguidores de Twitter, lo que ha creado es un gran revuelo. El exfutbolista está dejando atrás su carácter tranquilo en redes para hablar de un tema más polémico que un partido de fútbol, la política. Y de cuatro opciones, los más de 88.000 seguidores que han votado han colocado al icono de la lechuga, es decir, a Vox, como la favorita con un 49,6%, seguida de PP, Podemos y PSOE. Faltan opciones y eso ha desatado la furia de algunos. Mira que te aprecio, gran capitán, pero ¿dónde me dejas a Ciudadanos? Sus más de 9 millones de seguidores se han sorprendido y algunos prefieren quedarse con el fútbol. Yo votaré a Mauriño. Falta que pongas la opción Florentino, no te cortes, anda. Todas estas encuestas de Twitter acaban igual, gana Podemos o Vox, una cosa es Twitter y otra la realidad. Pero hay quienes se fían más de esta encuesta que de las oficiales. Seguro que está menos manipulada que la de Tezanos. Habrá que ver si los resultados de Casillas se parecen en algo a los de las próximas elecciones, porque situaría al que fuera capitán del Madrid como nuevo líder de encuestas electorales. ¿A quién votaría él? ¿O se plantea quizás en el futuro marcar un gol a la política?